Un taximetrista que pasaba ayer a las 5 de la tarde por José María Silva y Pedro Fuentes fue quien encontró tirado en la calle a un hombre con múltiples heridas de bala. Lo cargó en el taxi y lo llevó hasta la emergencia del Hospital Filtro, donde los médicos constataron su fallecimiento a raíz de 14 impactos de bala. La víctima fue identificada por la policía como Daniel Insúa, de 46 años, con antecedentes penales vinculados al narcotráfico. Por el momento no hay detenidos por el caso, pero para la policía el crimen es un ajuste de cuentas más de los que elevan la estadística de homicidios en el país. En el primer semestre de 2013, la mayoría de los crímenes tuvieron su origen en enfrentamientos entre criminales. Los investigadores estudian ahora el entorno en el que se movía la víctima para dar con él o los autores del sangriento crimen. Gracias por ver el video.